A ver, la verdad que siempre es mejor tener mayor cantidad de alternativas. Ya tenemos la experiencia del año pasado donde teníamos un planteo bastante corto y bueno, fuimos decidiendo en base a lo que quería mejor. Teniendo más alternativas, si fuese un problema sería un buen problema porque eso nos daría mayores posibilidades. Estar trabajando bien es la idea, con mucha exigencia, con mucha buena actitud y ese es el camino, no conocemos otro camino para poder hacer las cosas bien que no sigan trabajando. Entonces, consolidándole este grupo nuevo, donde los chicos que han llegado más grandes o más jóvenes son todos los pibes, sumado a lo que ya teníamos, la base más sólida para que después sea mucho más fácil trabajar y todos, o entre todos, se ayuden a soportar la exigencia. ¿Cómo estuvo la semana, trabajaste toda la semana? ¿Pudiste conocer a los que llegaron también? Algunos ya los tuviste en el Royal Party, por ejemplo. ¿Cómo está el grupo ahora? Bien, bien. A muchos los conocía. La mayoría, creo. A Saludson lo tuve, a Marvin lo tuve, a Bursaro lo tuve, a Jefferson lo tuve, bueno, a Peña, a Ramusa, a Santi no lo tuve, pero lo conocía bastante como persona, ya había pasado por el club. Como decía recién, como son buenas personas, buenos profesionales y teníamos una base humanamente sólida, es fácil la adaptación. Bueno, nosotros, por más que sean un buen Chico Flores, que yo también, ya estamos integrando, se está adaptando. La idea es poder consolidar ese grupo, como decía recién, hacer esa buena familia, que ya teníamos una buena experiencia en el pasado, que cuando vos consolidás a un buen grupo humano, todo es más sencillo dentro de la dificultad y todo es posible. Entonces, ese es el balance positivo de la primera semana. Digo, trabajaron bien, nos conocimos un poquito más entre todos, vamos bajando la línea de trabajo, la idea o las ideas que vamos a proponer a lo largo del año y todavía tenemos un margen de tiempo interesante de acá al inicio para llegar bien. Profesor, buenas tardes. Profesor, ¿cuál es su balance de ese amistoso que terminó jugando? ¿Cómo lo sacó esta logística? No, no fue un amistoso, fue una práctica en la reserva. Era cerrar la semana haciendo fútbol, hicimos 60 minutos de fútbol con todo el grupo, eso es lo más importante, todos terminaron bien. La carga de la semana, si bien había sido adaptación, fue alta porque casi todos los días, en los diferentes trabajos, recorrían en torno a los 10 kilómetros. Entonces, eso lo cumplimentamos bien, hicimos una buena práctica de fútbol, vamos creciendo siempre para mejorar, entonces, es apenas el inicio.